Los famosos saben interpretar papeles a la perfección, pero no pueden engañarse a sí mismos al expresar sus sentimientos más arraigados en lo profundo de sus signos del Zodíaco. Existen celebridades con una personalidad tan fuerte que reflejan a la perfección la esencia de la constelación bajo la que nacieron, y hoy las conocerás. Aries, Lady Gaga. Como una buena Ariana, Lady Gaga tiene una fuerte personalidad y una gran capacidad para diferenciarse del resto. Aunque muchas veces se meta en problemas, siempre ha sabido tomar ventaja de la situación y salir adelante. Tauro, Penélope Cruz. La actriz es un claro ejemplo de lo que es ser de este signo del Zodíaco, pues su elegancia natural los hace conectar con todo lo bello de lo que los rodea. Además, su estabilidad y lealtad la ha ayudado a mantener una gran relación con su esposo, Javier Bardem. Géminis, Natalie Portman. El versátil signo del Zodíaco es famoso por su capacidad de adaptación, por lo que no podemos evitar pensar que Portman es una gran representación de su signo, y es que sus extensos y diversos papeles interpretados son un claro ejemplo de todo lo que pueden hacer los inteligentes geminianos cuando se lo proponen. Cáncer, Elon Musk. Los cancerianos son sensibles y empáticos, por lo que Elon Musk representa al signo con gran distinción gracias a su compromiso para con las problemáticas globales. Este famoso multimillonario ha dirigido todas sus posibilidades a buscar soluciones para mejorar al medioambiente. Leo, Chris Hemsworth. La gran presencia y carisma de un Leo están más que presentes en este galán australiano. Este siempre ha mostrado una gran confianza en sí mismo y una poderosa determinación para interpretar los papeles más audaces, como Thor en Los Vengadores. Además, esa empatía de Hemsworth por ayudar en las causas sociales deja relucir el lado más amable de los leoninos. Virgo, Mark Anthony. El cantante puertorriqueño es un gran ejemplo del detallismo y organización de los virginianos. La atención y cuidado que el músico le pone a sus letras es típica de este gran signo del Zodíaco. La disciplina de Anthony es una que refleja la esencia de un Virgo. Libra, Rosalía. Los librianos son conocidos por su intensa búsqueda de equilibrio y armonía. Es por esto que Rosalía es la indicada para representar a su signo. Y es que ésta siempre ha demostrado una gran habilidad para fusionar los estilos musicales y crear obras maestras que son un completo éxito. Scorpio, Drake. Los duros escorpianos son intensos y profundos a un nivel complejo y misterioso. El cantante estadounidense es un fiel reflejo de la esencia de este signo gracias al enorme peso emocional que tienen sus canciones. Sagitario, Miley Cyrus. La aventurera Miley Cyrus tiene una auténtica alma sagitariana. No sólo por su actitud rebelde, sino por las letras de sus canciones, sus outfits que rozan lo irreverente y su modo de plantarse frente a los problemas de la vida. Capricornio, Bradley Cooper. La ambición de Cooper está regada en toda su carrera actoral. Y es que su compromiso con ésta no tiene límites. La disciplina de un capricorniano se expresa en este actor con su enorme determinación, visto en los papeles que interpreta. Acuario, Karol G. La cantante colombiana representa a la perfección la energía acuariana. Y es que este signo de aire es sumamente original y famoso por su autenticidad, que Karol G. sabe plasmar al pie de la letra. Piscis, Bad Bunny. Bad Bunny, el dulce signo de agua se ve reflejado en Bad Bunny y en su carrera en general. Su forma de expresarse es tan emotiva y profunda que, aunque muchos no puedan verlo, refleja un alma sensible con una imaginación que no conoce de límites. Bad Bunny y el dulce signo de la letra. Bad Bunny y el dulce signo de la letra.